Yo estoy planteando la necesidad de una construcción mucho más plural, abierta, democrática, en donde lo que estamos buscando es que sea la gente la que nos ayude a conformar nuestro espacio. O sea, no desde la lógica de la rosca o el acuerdo político, sino que sea la sociedad la que en las primarias de agosto ordene nuestro espacio. Por eso es que todos aquellos que tengan voluntad de participar, yo ya he planteado la mía, vamos a participar en las elecciones de agosto y allí saldrá justamente la fórmula, la lista que va a representarnos a todos en octubre. La Argentina hoy tiene dos espacios definidos. Uno es el que quiere la continuidad del gobierno de Cambiemos a través de Macri y otro el que busca la vuelta del kirchnerismo al gobierno a través de la expresidenta Cristina Kirchner. Nosotros queremos ofrecerle a los argentinos la alternativa de generar un cambio en serio y no volver atrás. En ese marco, la única manera de hacerlo es plantearle a los argentinos ese camino. ¿Por qué soy optimista que lo vamos a lograr? Porque es mayoritario el grupo de argentinos que quiere cambiar de gobierno y que también sabemos que no quiere volver al anterior gobierno. Yo no puedo aconsejar qué hace otra provincia. De hecho, en la mía vamos en elecciones conjuntas, por lo cual no sería objetivo diciendo otro haga una cosa o la otra. Yo fui conjunto. Esencialmente lo hice porque los salteños me pidieron que no tengamos tantas elecciones, todo el año de elecciones. El tema de desdoblar o hacer elecciones conjuntas sobre la base de que la gente va a votar de una manera o de otra, me parece que hay un costado de subestimación respecto de cómo vota la gente. Yo en eso me parece que cada uno planteará lo que le parezca que sea mejor, pero en lo personal creo que hay que pensar que la gente va a votar de la manera que quiera votar el día que le toque votar. Lo que hoy está compitiendo en el escenario de la política nacional, el único que hasta ahora no ha sido ni presidente ni candidato a presidente soy yo. Entonces, soy consciente que viniendo del interior, en Buenos Aires, y en la política, digamos, de la centralidad donde está la política nacional en Buenos Aires, naturalmente te lleva tiempo instalarte. Yo estoy convencido que vamos a llegar a la elección primero de agosto y luego de octubre en una posición de fuerte competitividad. La historia argentina demuestra que aquellos que encabezaron la encuesta a principios del año electoral, después nunca ganaron. El otro día estaba reunido con algunos colegas tuyos en Buenos Aires, me decían eso, y justo había uno que en un medio había titulado la supuesta polarización entre Daniel Scioli y Sergio Massa. Y digo, para vos, Macri no tenía posibilidad en enero y en octubre ganó. Bueno, me halaga que piense lo mismo, le decía, se reía a él. Pero la verdad es que en la Argentina está pasando un poco eso hace mucho tiempo. Yo no tengo problema en competir, cuando uno va a un proceso electoral sabe que tiene que ganarle a todos, es como ir al mundial. Podés especular en cómo te toquen los grupos, pero sabés que le tenés que ganar a todos porque si no sos campeón del mundo. Bueno, en la política es lo mismo, vos tenés que ganarle a todos en primera vuelta, en segunda, en primaria, en donde sea. Lo que queremos es cambiar drásticamente el modelo productivo de la Argentina, ir a un modelo desarrollista, generar condiciones de competitividad para los sectores productivos. Nosotros no podemos diseñar un modelo económico en donde es el mercado el que acomoda las variables y por otro lado, bueno, nosotros nos tratamos de acomodar como se pueda. El concepto es al revés, hay que acomodar las variables macroeconómicas de un plan de gobierno a una Argentina desarrollista y productiva, esencialmente pensando en el encadenamiento de valor. Particularmente, todo lo que significa la cadena de valor vitivinícola es un modelo a seguir. Nosotros tenemos un sistema en la Argentina de organización muy interesante y hay que seguir con atención a eso. Hablando de los sectores productivos, ¿va a tener algún encuentro en las próximas horas en la provincia de Mendoza? Sí, sí, vamos a hablar con productores, con organizaciones. Quiero, en alguna medida, como yo estoy planteando la necesidad de la construcción de un gobierno ciudadano, encontrar espacio de participación a todos los sectores a la hora de tomar decisiones, porque si no, los políticos tenemos el vicio de pretender traer la solución a la gente, no, hay que escuchar a cada uno de los sectores y trabajar en consecuencia.